Y si hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, cabe destacar que a lo largo de este conflicto muchas de las ofensivas rusas han ido directamente hacia infraestructura eléctrica de Ucrania con el fin nítido de perjudicar el suministro energético que puede llegar a tener el país gobernado por Volodymyr Zelensky. Aquí están viendo la postal que refleja el momento de un impacto, fíjense, un vehículo que se va moviendo y el momento de la explosión que deja a Ucrania a oscuras. Este es un video publicado por la Fiscalía Regional de Kharkov que detalla el instante de la explosión durante un ataque en la ciudad en el este de Ucrania. Este incidente ocurrió la noche del lunes 21 de octubre cuando al menos 12 personas resultaron heridas tras un bombardeo con misiles aéreos guiados lanzados por Rusia, según lo informó el gobernador de Kharkov, Ole Chinehubov, a través de Telegram. El ataque causó daños significativos en varios edificios residenciales y automóviles en la región que comparte frontera con Rusia. Este bombardeo es parte de una serie de ataques que han afectado a la región desde el inicio del conflicto intensificando la crisis humanitaria en el área. Las autoridades locales continúan evaluando de momento los daños y brindando asistencia a los heridos mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en esta parte del mundo. Esto se da en el contexto de los constantes ataques rusos a Ucrania con bombardeos y drones kamikaze. Rusia lanzó durante la pasada noche un nuevo ataque masivo con drones en el que utilizó hasta 116 drones kamikaze iraníes Yahed y de otros tipos, de los que 59 fueron derribados por las defensas aéreas de Ucrania y otros 45 perdieron el rumbo debido a las medidas de guerra radioelectrónica adoptadas por el ejército ucraniano. ¡Gracias! ¡Gracias!